Cordial saludo. Seguimos con todas las temáticas de educación financiera. Vamos a analizar las comisionistas de Bolsa, de la Bolsa de Lores de Colombia, en el mercado accionario en el año 2020. ¿Cuáles son las compañías que más monto negociaron? ¿Cuáles son las que más operaciones hicieron? ¿Y cómo se distribuyeron? ¿Cuáles hicieron FIX? ¿Quiénes hicieron posición propia, que es, digamos, manejar dinero de la comisionista en el mercado accionario? ¿Y quiénes son las que más atienden clientes? Les recuerdo las redes sociales de este canal de educación financiera, tuvitera, arroba Andrés Manía, Instagram Andrés Manía, YouTube Andrés Manía y en LinkedIn me pueden encontrar como Andrés Moreno Jaramillo. Si les interesa, pues pueden compartir estas redes y los invito a inscribirse. Bueno, año 2020 se negociaron 59,9 billones de pesos en el mercado accionario en las operaciones de contado, en lo que vemos por pantalla. Observamos que la compañía que más monto negoció en el mercado de contado fue Credit Corp, 12.5 billones de pesos, un promedio de poco más de un billón de pesos mensual. Más o menos, Credit Corp es el 21% de las operaciones de contado. Una de cada cinco operaciones que se hacen, pasan por Credit Corp. Está seguida por compañías grandes, bancarizadas como BTG Pactual, como Valores Bancolombia, Larraín Vial, Casa de Bolsa y de Vivienda. Estas compañías logran tener cerca del 80% de todas las operaciones del mercado accionario en la bolsa. Entonces, digamos, ahí está concentrada la mayoría. Les siguen, obviamente, ya para completar casi un 93%, un poco más de todo lo que se negocia, Alianza Valores, Acciones y Valores, Escocia. Y, bueno, ya el resto de compañías tienen una menor participación. Recordemos que Ultraser 5 estuvo hasta junio y se fusionó con Credit Corp Capital. Y TAU trata de hacer un esfuerzo negociando más de un billón de pesos en el año. Muy bien, casi un promedio, pues, de 100 mil millones de pesos mensuales. Y ya por debajo, pues, ya aparecen otras firmas con menor participación. Global Securities, que negocia, digamos, más retail, inversionistas minoritarios de compañías como Ecopetrol, BBVA Valores, que hace algo, digamos, de portafolios de terceros con sector institucional. AdCap, que se está yendo de Colombia. Entonces, ya negoció realmente muy poquito. Y, finalmente, Wallet, que tiene un esquema ya retirado del mercado accionario. Ya no harán más acciones en el año 2021. Tienen un tema de distribución de fondos. Y, pues, Udameris, Servivalores, que negocian unos portafolios muy pequeños que hay todavía en sus portafolios. Por último, está Escandia, que realmente ya no hace tampoco operaciones en el mercado accionario, sino que va a dedicarse, esa comisionista va a quedar para unos contratos de corresponsalía, como para negocios offshore, pero no Bolsa de Colombia. Entonces, el mapa nos muestra una concentración de prácticamente nueve firmas que tienen poco más del 94% de todos los negocios del mercado accionario en Colombia. En cuanto al número de operaciones, no ganó CREICORP. La número uno fue BTG Pactual. Ya lo vamos a ver, porque BTG Pactual hace muchas operaciones, sobre todo en fondos de inversión colectiva. La compañía que más operaciones hizo de BTG Pactual, llegué a CREICORP, 19% para BTG Pactual, 17% para CREICORP. Ya le siguen la red Vial y Valores Bancolombia, que tienen también un excelente servicio, sobre todo Valores Bancolombia, con el tema de plataformas, Corrores de Vivienda, 162 mil operaciones, Casa de Bolsa, 134 mil, muy bien. Prácticamente lo mismo, el 93% de todas las operaciones que se hacen se concentra en ocho firmas. Ya después está Ultraser 5, que desapareció, y ya pues unas compañías que tratan, digamos, de hacer algún tipo de presencia. Aquí al final está Global Securities con 21 mil operaciones, que más que todo son, como les he venido diciendo, inversionistas minoritarios de Copetrol y de otro tipo de emisiones que hay. Ya de ahí para abajo, son compañías que operan mucho menos, y ya sabemos la historia de más o menos cada una. Entonces ya a partir de 2021, ni Wallet ni Scandia harán parte, digamos, de este listado, y pues veremos pocas operaciones en Servio Valores, ya que no hacen mucha profundidad el mercado accionario. AdCap ya se retiró, y pues valores BV a valores que cada vez está incrementando, digamos, su presencia en el mercado con diferentes estrategias. Entonces, en cuanto a cómo se movieron por segmento, se movieron en total si sumamos operaciones de contado, más sumándole los repos que son los apalancamientos y las TTV, que son asociadas a ventas en corto, nos damos cuenta que en total se negociaron 69,5 billones de pesos, en donde nuevamente CrayCorp es el 21% y le coge cualquier cantidad de ventaja a otras comisionistas como BTG Pactual, Valores Bancolombia y la RAIN Vial. Acá lo interesante es cómo se generaron esos volúmenes. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la mayoría, miren, 4 billones de pesos se negociaron por FIX. Los FIX de acciones no es que muevan mucho, 4 billones de pesos para un año no es mucho. Y más que todo, cuando la mayoría los mueve una sola comisionista, BTG Pactual. Entre BTG Pactual y Corredores de Vivienda, pues hacen la mayoría, casi que el 70% de todas las operaciones que hacen los FIX, donde, pues obviamente, BTG Pactual tiene una mayoría impresionante. O sea, los FIX se mueven y de acciones se mueven gracias a BTG Pactual. Es impresionante, digamos, los fondos que deben tener para mover ese tipo de operaciones. En cuanto a cuenta propia, muy fuerte CrayCorp, hacen mucha posición propia, tienen una mesa muy robusta, lo mismo que acciones y valores. Llama la atención que, pues, bueno, movieron 13,7 billones de pesos. Casi que, estas dos comisionistas movieron casi que la mitad de eso. Pero, pues, llama la atención acciones y valores que es una firma independiente, no bancarizada como CrayCorp y que haya tenido un alto volumen de pronto en posición propia. Muy bien, le da liquidez al mercado y es una de las funciones de las comisionistas de bolsa, darle liquidez al mercado y hacer operaciones. Y en portafolios a terceros, definitivamente, pues, la ganadora es CrayCorp, por eso, digamos, le saca gran ventaja a las demás. Muy bien, valores Bancolombia, la RAE envía en la atención de fondos extranjeros, BTG Pactual, también con un segmento importante, casa de bolsa lo mismo, corredores de vivienda igual. Digamos que acá se pueden ver las comisionistas que atienden a los extranjeros, que es donde está el flujo más importante. Vemos, por ejemplo, acciones y valores no es tan bueno con portafolios de terceros o de clientes. Y de ahí para abajo, ya debajo de Itaú, ya vemos más bien retail o pequeñas operaciones, operaciones de menor tamaño, seguramente más que todo personas naturales y en el caso de UBA sí son algunos fondos de pensiones, pero no tan fuertes como las demás comisionistas. Necesitamos seguramente más intermediarios, necesitamos que hayan una lista de 15 o 17 firmas, sino que hayan 30 y que, digamos, entre sí compitan y hayan varios segmentos y que se mejore, obviamente, la negociación de los FICS, que este año han aumentado bastante su importancia en el mercado de las comisionistas, pero pues el mercado accionario todavía en un 74% es portafolios de clientes y 20% posición propia. Las firmas comisionistas muy bien las que hacen posición propia ayudándole a la liquidez de este mercado. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ah, les recordaba finalmente mis redes sociales para que se inscriban, compartan y pues bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.